Confío en mis inseguridades si me vienes con esa pachotada. Ah, ya, perdona, Francia, fue lo primero que se me vino a la mente. Olvídalo. No tengo por qué dudar del amor de Carlos. No, no, es que nadie está dudando, Francia. Solamente te estoy diciendo que la competencia es grande. No tengo por qué escucharte. Es Carlos. Ponla en altavoz, ponla en altavoz. ¿Para qué? Para tener una idea de lo que vamos a hacer. Hola, Carlos. Hola, mi amor. Solo quería avisarte que no voy a poder llegar a las siete porque me han cambiado la rutina en el gimnasio. Este trainer me está sacando la mugre. No te preocupes, mi amor. Entrena tranquilo, yo te espero. Chao, besito. ¿Está en el gimnasio? Sí, va todos los días. Para mantener ese cuerpo perfecto para mí. Frances, ¿tú sabías que a estas horas de oficina no van muchos hombres al gimnasio? Está con su trainer. Le ha cambiado la rutina. ¿No? Va a venir cansado. Sí, sí, sí. No, no. Yo lo escuché perfectamente. Es más, creo que dijo textualmente esta trainer me está sacando la mugre. Lo que en cristiano quiere decir esta me está exprimiendo. Comprimiendo ¡Vamos! Debo hacer algo para que no me lo quiten. ¡Ya sé! Si vas a aconsejarme otra pachotada, te recuerdo que soy bisabuela. ¡Ay, no, Frances! Esto es mucho más fácil. Báilale. No voy a disfazarme de odalisca. No, no te he dicho eso. Solamente te estoy diciendo que para conservar a tu hombre, tienes que compartir los mismos gustos. Y vaya que el dotocito tiene sabor. Sí, baila muy bien, salsa. ¡Ay, no puedo seguir ese ritmo! Estoy perdida. Oye, hoy día sí te has venido bien dramática. ¿Sabes qué? Relájate, ¿ya? Observa con cuidado. ¡Lucifer! ¡Qué bonito bailas! Es un don. Gracias. Lo aprendí en... Bueno, tú ya sabes dónde. ¿Sabes quién me enseñó? La burreal venezolana esa. ¿Te acuerdas? ¡Sí! ¡Esa! Yo tengo que bailar así. Y esa chica se irá todavía ahí, aunque ir a tomar clases al penal. No, 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 me parece... ¡No, pues, Frances! ¡Yo te enseño! ¡Ay, qué buena idea, Lucifer! Te pago las clases. Ah, no es necesario. No, no, amiga. Dos o tres veces por semana en tu casa, pero eso sí. ¿Le dices al Peter que me haga ese pan con tamal que le sale tan bueno? En la casa no, no. Todo se daría en cuenta, ¿no? Mejor practicamos acá. Bueno, está bien. Pero eso sí. Tienes que empezar a asegurártelo ya. Y esta vez... por el estómago. Peter, quiero para la cena algo delicioso, pero sencillo. Nada demasiado elaborado. No se preocupe, madame. Yo le preparo lo mejor para su cena. ¿Alguna ocasión especial? Quiero gazajar a Carlos por estar siempre a mi lado, nada más. Quiero que me ayudes a hacer algo... Algo simple, un plato sencillo para decir que yo lo he hecho con mis propias manos. ¿Entiendes? Un quiche de alcachofa con prosciutto le servirá. ¿Ya? Ay, no lo puedo creer. Voy a cocinar para mi novio. ¡Qué pasión! Síganme, madame. No era necesario que desalojaras el comedor, Peter. Carlos y yo estaríamos aquí en la terraza, bien. Todo está listo para la cena, madame. Me quedaré al lado por si se le ofrece algo. No, Peter, no. Prefiero que sea una cena privada. En ese caso, estaré detrás de la puerta toda la noche por si se le ofrece algo. Estarás en tu cuarto, en tu cama. Si necesito algo, Carlos me ayudará. Pero... Sin peros, Peter. Hasta mañana. Está bien, eh. Que disfrute de... su velada. Soy quien de alcachofas, mi amor. ¿Quieres más? No, no. No está muy rico, pero ya no quiero más. No te ha gustado. Lo hice especialmente para ti. Mi amor, me encantó. Está riquísimo. Además, lo hiciste con muchísimo amor, pero... yo no quiero privar a tu familia de que lo pueda probar. Buena salida. ¿Quién quiere helados de postre? Yo, 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 helado, helado, helado. Voy a traerla, debe estar muy cansado. No, 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 de ninguna manera. Quédate aquí. Yo no voy a permitir que tú estés bajando, subiendo las escaleras. Además, hoy yo quiero engreirte. Carlos me adora. No tengo por qué estar insegura. Ay, estoy viviendo el mejor momento de mi vida. ¿Qué hace Nelly Camacho en la calle a esta hora? ¿Marchesca? ¿Viste lo que yo vi? No. Te juro que la vi, te juro que la vi. Francesca, cálmate. ¿A quién viste? Ay, sí, ya vine a buscarme. No me digas que tú crees ser fantasma. Por supuesto que sí. No. Parece que alguien está en problemas. ¿Quieres ver a tu fantasma, Francesca? Sí, vamos abajo. Vamos, vamos, un ratito, vamos. Ven, 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 ven. Vamos, vamos. Vamos. No te asustes. Ven, vamos. Ay, aquí está el fantasma. 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 Ay, aquí está el fantasma.